El gobierno provisional de Sudán ha prohibido y criminalizado la mutilación genital femenina, por lo que ahora con las nuevas disposiciones, quien cometa este hecho, incluyendo el personal que laboran en las instituciones de salud, podrá ser condenado a pasar hasta tres años en prisión. Algunas organizaciones de activistas antimutilación han recibido la noticia con alegría, sin embargo, han advertido que la eliminación de estas prácticas todavía tomará tiempo y será complicada. Esto debido a que las comunidades sudanesas ven la mutilación femenina como un paso necesario para garantizar el matrimonio de las mujeres. Además, habrá quienes no se sentirán seguros para denunciarlo o algunas comunidades podrán ocultar que continúan mutilando a las niñas. La mutilación genital o ablación puede incluir diversos tipos de cortes vaginales. Estos procedimientos no solo representan un intenso dolor para las víctimas durante el proceso, también provocan problemas al orinar, dolor al momento de tener relaciones sexuales durante el resto de su vida e importantes complicaciones al momento de dar a luz, lo que puede resultar en la muerte de la madre. El objetivo de la ablación varía de acuerdo con las comunidades, sin embargo, se ha identificado que algunas poblaciones identifican la mutilación femenina como una manera de preservar el honor de la familia, un rito de transición entre la infancia y la madurez o por cuestiones religiosas, aunque organismos como la Organización de las Naciones Unidas no han identificado textos religiosos que hablen de la mutilación femenina. Finalmente, en muchos de los casos, también es una manera de controlar la sexualidad de las mujeres, impidiéndoles obtener placer sexual. De acuerdo con la Organización Antimutilación Genital Femenina, 28 Too Many, hasta tres cuartas partes de los procedimientos son hechos por personal médico que incluye enfermeras, parteras u otro tipo de equipo sanitario. Sudán tiene uno de los porcentajes más altos de mutilación genital femenina. En promedio, más del 80% de las niñas son sometidas a este procedimiento, sin embargo, hay estados, sobre todo en el norte del país, en los que la mutilación llega a realizarse a 97% de las niñas.